Hola soy Oscar García de ALSLB y hoy les quiero mostrar un proyecto muy interesante que tenemos en la tienda. Es un proyecto que usa, en este caso, un arduino, una batería de litio, un escudo recargable, una pantalla y un sensor. El sensor es bien interesante y hoy quiero enseñarles a ustedes a usarlo. El sensor lo genial es que puede detectar los gestos. Aquí puedo mover la mano izquierda y él lo sabe. Puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo y él detecta. En este caso, hemos hecho una interfase para jugar un pequeño juego. Como en la pantalla ahorita, yo puedo mover la mano para arriba y para abajo y poder sumar los números 2.2 y 2.4. Y esto puede servir como un tipo de joystick o un tipo de forma para hacer más creativos estos proyectos. Pero veamos cómo funciona este sensor. Bueno, voy a armar aquí el proyecto para ponerlo solamente a él. Ya pusimos las piezas. Ahora vemos, tenemos el sensor y una componente más. Algo interesante, muchos sensores, incluyendo este, son de 3.3 voltios. Y aquí usamos un arduino uno, que normalmente está a 5 voltios, los puede dañar, por lo cual hay que usar un convertido de nivel, una forma para manejar la corriente de manera correcta. Este en este caso puso un pequeño convertido de nivel. En otro video también lo puedo explicar. Si no, link en la parte de abajo. Si le gusta, pierdo también. Y en este caso lo único que estoy haciendo es poniendo tres pines. Uno que es un interruptor y dos que son el I cuadrado C. El I cuadrado C es un tipo de comunicación que también en otro momento puedo hablar un poquito más, pero con ese nos vamos a comunicar con el sensor y vamos a obtener los datos. Algo que está interesante en este es que usa interrupciones. ¿Qué pasa en nuestro código estamos usando arduino? Empezamos el código, trabajamos, hacemos diferentes secuencias y terminamos y volvemos a empezar la secuencia. En este caso es algo especial, porque cuando el sensor o en este caso sienta un gesto o vea un color, porque también es un sensor de color RGB, van a hacer una señal. Si nos damos cuenta de señal, perderemos el momento y ya no funciona nuestro código, por lo cual usamos interrupciones. Las instrucciones son un código que se ejecuta sin importar dónde está el código, sin importar que esté haciendo, va a empezar a hacer ese tipo de código y después va a regresar donde estaba lo demás. En este caso, aquí pueden ver el código, pueden ver cómo he conectado a 3 voltios y he conectado en el canal I cuadrado C, que es el A4 y el A5 y he puesto la instrucción en el pin 2. Defino la introducción, defino un objeto en el cual tengo el sensor, que es la librería que también para el sensor. Creo la introducción, creo, le pongo como entrada al sensor, al pin del sensor. Y creo la introducción, aquí está lo que dice que es importante. Attachment es para crear la introducción, la introducción 0, que se va a llamar la función introducción Routine. Y va a ser cuando vaya en bajada, ni cuando el pin esté de 1 a 0, se va a mandar, no cuando va a ser el pin en 0, no cuando baje de 1 a 0. Hago primero pruebo que el sensor está activado, punto init. Si funciona, me dice que está chido, funciona. Después veo si está habilitado el sistema de gestos. Si funciona, me dice que está bien. Y después empiezo a hacer los gestos. Yo solo voy a comprobar que hay un gesto cuando me llegó la introducción. Ni cuando yo muevo la mano o hago un maniobra sobre él. Ni cuando eso pase, va a llamar la introducción, en este caso una bandera. Ahí perfectamente puedo hacer la toma. Llama la introducción. La habilita para que no sea llamada de nuevo. Y lo que hace la introducción es, vea si hay un gesto. Y en base al gesto, que es diferente cosa, empieza a trabajar. Si el gesto es dir up, ni hay que ir para arriba. Si es dir down, es para abajo y sucesivamente. No es tan complicado como se oye. Queda un poquito de lógica. Pero así usted posee el propio joystick. Vemos el código ya funcionando. Me voy a traer el arvino para arriba. Pongo la mano. A la derecha. Hacia arriba. Lo tengo al revés. Ahí está. Hacia arriba. Hacia la izquierda. Y uno puede también, si él no logra comprender, manda un error. Pero también le puedo acercar la mano. Y alejar la mano también. En base a eso nos manda diferentes señales. Alejar. También acercar. Si no, ya lo saben. Un sensor muy interesante para sus proyectos. Para que puedan añadir gestos y hacer diferentes cosas interactivas. Si les gusta este video, denle manos para arriba en YouTube. Para saber que les gustó el video. Y coméntenos. Sus comentarios siempre nos ayudan. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia por los comentarios. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.